No me mires más No me mires más, no me hagas sufrir Que al mirarme así, cosa buena me voy a morir Rosa de un rosal, de un bello vergel Yo quiero olivar, cosa buena de tu rica miel No me mires más, no me hagas sufrir Que al mirarme así, cosa buena me voy a morir Desde que te vi, me hice la ilusión Que tu corazón, cosa rica era para mí No me mires más, no me hagas sufrir 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 Me Hago Aung veure No me mires más, no me hagas sufrir No me mires más, no me sufrir No me Underwoman 39. Universidad King No me mires más, no me da trabajar sufrir No me hasgas sufrir No me sufrir No me sufrir No me sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!